Agradecerle al señor Teniente Comandante de la Estación de Policía, agradecerle a los honorables concejales que en esta noche también nos acompañan, que están en la parte de afuera escuchando las temáticas que se están presentando. Y por último vamos a darle la palabra al señor de la Canal 2, que también nos acompaña en esta noche. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes, recuerden que en el mes de agosto, si Dios quiere, continuaremos con la segunda sesión extraordinaria de esta problemática, de lo que hoy se ha tratado. Muy buenas noches para todos ustedes, mucho gusto, José Luis Martínez Zamora, soy el director del Canal 2 TV Andaluz, que hace pocos meses está funcionando para toda Andalucía. Voy a ser muy breve para que terminemos rápidamente. Nosotros, primero que todo, saludos a la mesa directiva, me siento muy contento de estar acompañando a toda la gente de este evento y demás eventos que estamos cubriendo personalmente. Queremos anunciarles a todos ustedes que hace varios años estamos trabajando con los medios audiovisuales. Esos proyectos se están emitiendo a nivel nacional, gracias al alcalde por colaborarnos de alguna manera en esos proyectos. Hemos estado en diferentes canales nacionales importantes, hemos viajado a diferentes capitales, ciudades y demás partes. Entonces, también por supuesto a los comerciantes de Andalucía que han aportado también a este tema. Queremos que todos ustedes tengan en cuenta que el Canal 2 TV Andaluz está disponible para todos ustedes. Queremos también incentivar a los jóvenes para que vean esto como un método fundamental para tener una distracción, una forma de aprendizaje, una forma donde pueden expresarse continuamente y hacer gran variedad de cosas para la comunidad andalucía. Estamos trabajando también la forma cultural, estamos formando también a las personas. ¿Qué pasa con las películas que últimamente estamos haciendo? Esas películas las estamos haciendo con diferentes personas capacitadas de diferentes ciudades que nos aportan con talleres de capacitación. Bueno, no tenemos el presupuesto suficiente para pagarles, pero con el talento que ven aquí en Andalucía han aportado para que esto se haga realidad. No sé si algunos de ustedes han visto los trabajos que hemos hecho, hemos salido a las calles a mostrar cada una de las cosas que hemos hecho, además de eso lo han visto en el Canal Capital, estuvimos en RCN Radio también, estuvimos en diferentes canales reconocidos y que ustedes distinguen. Bueno, tenemos una problemática, señor alcalde, totalmente agradecido por toda la gestión que ha hecho con la comunidad y con nosotros, que estoy un poco desmotivado porque la gente de Andalucía, un ejemplo los comerciantes, me han colaborado demasiado, demasiado, demasiado. Pero ellos me dicen una cuestión, bueno, José Luis Martínez Zamora está gestionando para hacer estos proyectos audiovisuales, para incentivar la cultura, para dar la oportunidad a la gente que se haga conocer aquí en Andalucía como actores, como productores y como comunicadores sociales. Yo voy y les pido una suma de dinero a ellos, no les corresponde ellos darnos plata para poder hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Tengo conocimiento que me ha ayudado, nos ha ayudado, somos un elenco aproximadamente de 60 personas de diferentes edades. Tenemos esa cuestión, queremos solucionarla, ya hemos viajado a diferentes partes buscando la manera de poder que esos proyectos audiovisuales sean apoyados por la alcaldía, más no por el comercio. ¿Sí? Tengo entendido un ejemplo que las fiestas de las veredas las apoya la Casa de la Cultura. Bueno, muy bonito la gestión, tenemos la oportunidad de divertirnos, de pasarla bien, nos lo ganamos por supuesto, lo pagamos también por supuesto, pero para eso también debe haber plata, porque esto es algo que nos está motivando a seguir adelante, de no emigrar a otras partes y no tener la oportunidad aquí en Andalucía y poder demostrar de que realmente Andalucía es la cuna del talento. ¿Sí? Entonces queremos que apoyemos eso este año, que nos apoyen ya con el canal, tenemos absolutamente todo legal, todo, todo legal por medio de la parabólica comunitaria. Quiero decirles a ustedes que la parabólica comunitaria Andalucía fue la primer parabólica que hubo acá en Andalucía, que trajo la televisión Andalucía, que es más, expusieron la antena grande que trajeron de otro país, que la diseñaron por acá para la parabólica y la expusieron en el parque principal. Es algo muy bonito de que por medio de ellos obtuvimos al menos unos canales que disfrutamos. Un ejemplo, la cota era de 90 mil pesos en ese tiempo, en el año 90 y algo. ¿Sí? Entonces pues apoyemos el canal de Andalucía, ya que es una manera de continuar con los jóvenes. Somos aproximadamente 10 jóvenes que trabajamos internamente de una forma social, no tenemos una estabilidad económica. Para finalizar, quiero decirle a todos ustedes que, por ejemplo, a una persona de la alcaldía le pagan dos salarios mínimos, por ejemplo, ¿no? A una sola persona. ¿Qué bonito sería de que 10 personas salieran beneficiadas mensualmente con esa cantidad de dinero para sostener el canal? Sostenimiento del canal para hacer este tipo de cosas sería espectacular, porque el canal es de ustedes. ¿Sí? Y así no se cerraría el canal y no finalizaría todo lo que estamos haciendo. Estamos en muchos proyectos, tenemos gente de diferentes partes de Colombia que nos quieren apoyar, pero no se ha podido por el presupuesto. Sí, el comercio ha sostenido a los actores nacionales aquí en Andalucía, con talleres también, y eso no es justificable. ¿Sí? Vuelvo y rintero, el alcalde nos ha ayudado, muchas gracias por todo, pero necesitamos que este año este canal crezca y toda la comunidad y todos los jóvenes que están en esto puedan crecer constantemente. Muchas gracias. 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 Gracias.